... ...en Canarias el tabaquismo salpica al 30% de la población... ...muchos ciudadanos se plantean dejarlo... ...pocos lo consiguen por su cuenta. La adición a la nicotina tiene dos componentes... ...un componente físico y un componente psicológico... ...y es por esto que es tan difícil de superar... ...hoy los fumadores se pueden beneficiar... ...de ayudas terapéuticas para acabar con el tabaquismo. A través de métodos naturales... ...tratamientos con medicamentos... ...siguiendo pautas de alimentación... ...y cambiando algunas rutinas diarias... ...veremos cómo es posible abandonar definitivamente el tabaco. Lo estamos impartiendo a través de los centros de salud... ...en lo que se llaman las aulas de salud... ...donde un terapeuta... ...va a hacer un seguimiento del paciente... ...para asegurar que se deja de fumar. Aulas de salud nos da las claves... ...para enfocar con éxito el divorcio con la nicotina. Ellos ya han decidido acudir a su centro de salud... ...para tener la ayuda necesaria. Un taller para dejar de fumar... ...el fin último es que ustedes consigan dejar de fumar... ...para lo cual vamos a dar unos pasos todos juntos... ...nosotros estaremos aquí todos los martes... ...como sabéis, por la tarde... ...y después durante la semana... ...hay una serie de cuestiones que quisiéramos hacerlas... ...cada uno en su casa, en su ambiente... ...con su familia, con sus amigos... ...de manera que no haya una interrupción entre una semana y otra... ...para que a cabo de seis semanas... ...pues todos hayamos logrado el objetivo. ...tampoco es lo más importante dejar de fumar... ...lo importante es estar motivado... ...saber que puedes hacerlo... ...y hacer un intento serio para dejarlo. Llevo 30 años fumando... ...para mi desgracia... ...15 intentando liberarme... ...y bueno, he venido aquí en busca de ayuda... ...y creo que esta va a ser la definitiva ya. Llevo de los de 17 años fumando... ...me cogí una bronquitis... ...bastante fuerte... ...y ahora, pues quiero dejar de fumar... ...no me lo había propuesto, pero... ...quiero dejarlo, estuve cinco años sin fumar... ...y volví a coger el tabaco. Llevo 44 años fumando... ...hasta ahora, no he tenido intención de dejarlo... ...en ningún momento... ...y ahora, que ya se van notando... ...los efectos... ...es cuando me he propuesto dejarlo de verdad... ...veremos a ver. Pues esta está en la nariz, de tira floja, floja y tira... ...y sobre todo, que cuando como un vuelo... ...que dura cuatro horas... ...la subo por las paredes... ...entro es a donde meterme... ...llego al aeropuerto... ...en los baños no se pueden fumar... ...buscando la salida, ni la maleta, ni elete... ...loco por salir a la calle. El reparto de nicotina es nuestro negocio... ...y para eso son los cigarrillos... ...suministradores de nicotina... ...los pones en la boca, los enciendes... ...y te metes la dosis, te metes la dosis. El tabaquismo desde... ...siempre se ha considerado un hábito... ...ahora realmente estamos viendo... ...desde hace unos años... ...que es también una adicción... ...porque es una necesidad de la persona que fuma... ...porque realmente le cuesta dejar de fumar... ...y los problemas que tiene... ...son problemas cardiovasculares... ...son problemas respiratorios... ...de los pulmones... ...y son problemas también del cáncer... ...que estamos viendo... ...que hay problemas en ese sentido. Yo 28 años fumando... ...y vamos, el curso este... ...pues para mentalizarme ya de dejarlo... ...a ver si en cuatro semanas... ...se puede dejar... ...porque esto en cuatro semanas... ...sería un milagro dejarlo... ...el tabaco... ...más fumando tres paquetes o cuatro días. Yo soy un experto en dejar de fumar... ...yo este año dejé de fumar... ...dos meses... ...el año pasado dejé de fumar tres meses... ...el año anterior dejé de fumar tres meses... ...pero sigo recayendo, recayendo... ...e intento con este curso... ...pues ver si consigo dejarlo definitivamente. José, ¿crees que en este tiempo... ...se puede dejar de fumar? Sí, sí se puede... ...de hecho en cursos anteriores... ...hay gente que lo ha dejado... ...habitualmente de cada diez personas... ...hay siete u ocho que lo consiguen. Lo que ha dicho José María... ...es que no se trata de... ...de dejarlo ya... ...en un plazo determinado... ...esto es como una carrera de coches prácticamente... ...o sea, unos llegarán antes... ...y lo dejarán antes... ...y otros ya lo dejarán. No puede fumar. ¿Cuánto tiempo? Me parece que no lo entiende. Es un milagro que haya salido de esta con vida... ...si fuma solo un cigarrillo... ...su cuerpo no lo aguantaría. ...en Canarias el hábito del tabaco... ...es muy similar al de la península... ...hay en términos redondos... ...un 30% de canarios que fuman... ...antes de los 25 años... ...de cada diez canarios... ...nueve ya han adquirido el hábito... ...y la adicción ¿no?... ...y de estos pues... ...realmente hay unas cuantas... ...cinco o seis muertes a la semana... ...por el tema del tabaco. Te das cuenta que eres un drogo dependiente... ...lo mismo que puede hacer el alcohol... ...o cualquier otro... ...este, el tabaco. El tabaquismo pasivo es aquello que tú haces... ...sin fumar... ...y fuma realmente de los que están a tu alrededor... ...este humo del tabaco... ...es realmente dañino también para la persona... ...aunque ella no fume... ...porque con ese humo que estás aspirando... ...realmente estás fumando. Respetaré su independencia... ...su aire limpio. No tendré la obligación de estar pendiente de algo... ...que no me aporta nada. Os doy un caramelo... ...a cambio de cigarrillo. Dos por uno... ...y te lo rompo ahora mismo. Recuerda... ...para dejar de fumar de forma gradual... ...infórmate bien... ...haz un plan y síguelo con disciplina. Ya sabes... ...toma la decisión... ...y deja de fumar. No te lo rompo ahora mismo. yse más... ...cóper está. ...te gota... ...y te meto ahora mismo.